¿Cuál es la curva de tipos en Estados Unidos? Aunque van subiendo, si estamos viendo el ritmo, la senda a la cual están subiendo y que el último presidente de la FED, el nuevo presidente de la FED, el otro día avanzó, probablemente tardaríamos unos tres años al ritmo actual en que los tipos de interés a corto plazo alcanzaran a la regla de Taylor. Lo cual quiere decir que esto no ocurriría hasta finales del 2020. En esta situación de subida progresiva, la curva no tiene por qué aplanarse y puede seguir pendiente y subida en paralelo. No, no, no. El ciclo de alza de tipos esperado por la FED sigue siendo alcista. La FED, desde que hace un par de años abandonó la política de Forward Guidance, que sencillamente era mantener, no subir los tipos, pese a que su economía ya se lo merecería. Esta política se ha ido abandonando, con lo cual ahora ya está en subida de tipos, ya llevamos dos años subiendo tipos, pero no hay ninguna intención de abandonarla, sino de ir subiendo los tipos poco a poco, progresivamente, en unos tres años, hasta que alcance el nivel donde deberían estar. Y la FED yo creo que está haciendo exactamente lo que se espera que haga. Vamos a ver, el ciclo bursátil de Estados Unidos, lo primero que hay que ver es que el ciclo económico se está acelerando. Es decir, hemos pasado unos años, hasta el año 15-16, donde el crecimiento de la economía mundial era un crecimiento muy parecido a la media, que en la media crecieron un 3,4% el PIB mundial de media, pero en cambio, ¿qué ha pasado? En 2017, el año pasado, es decir, fue ya el primer año donde se creció por encima de la media, en el mundo creció un 3,7%. Y si vemos la opinión del FMI, tanto la que había desde enero como la reciente que acaba de publicar ahora mismo en abril, lo que se está viendo es que el mundo ha entrado en unos años de aceleración. Estos años de aceleración son previsión de crecimiento 3,9% este año 18, 3,9% el año 19, y podría alargarse hasta el 20%. Entonces, en este entorno de crecimiento mundial, ya no solo en máximos históricos, sino sobre todo acelerándose y creciendo por encima de la media, difícilmente puede acabar el ciclo bursátil. El ciclo bursátil puede tener dos fines. Un fin número uno por fin del ciclo económico, y esto podría estar a dos o tres años vista, o fin número dos, porque las cotizaciones hayan exagerado en exceso y hayan pasado las valoraciones. Esto ciertamente llegó a ocurrir en Estados Unidos el año pasado, pero al final fue solo un movimiento anticipativo de la rebaja del impuesto de sociedades que iban a acometer. Dado que la han acometido y dado que la han hecho, ahora mismo las bolsas americanas han pasado de caras, hace un año, a correctamente valoradas. Con lo cual, la bolsa americana no es especialmente peligrosa. Al contrario, el tema está en las demás bolsas, que las demás bolsas siguen rezagadas, y que deberían subir y deberían pasar de baratas a normales, o baratas a correctamente valoradas, que es la situación de la bolsa americana. Vamos a ver, el caso tecnológico es un caso aparte. El caso tecnológico, nosotros lo vimos muy bien el año pasado, y nosotros el año 17 en la gestora, fue el primer año, en muchos años, que vendimos más tecnología de la que compramos. Es decir, en esta situación, que las cotizaciones van subiendo, pero mayoritariamente aún no han alcanzado el valor fundamental de la empresa, claramente el sector tecnológico está separado. Hay una serie de cotizaciones del sector tecnológico que sí han superado el valor. Con lo cual, en este caso, nosotros el año pasado estuvimos vendiendo más tecnología que comprando, y este año, las caídas que ha habido de tecnología no han situado a sus valores en unos niveles suficientemente baratos para que empezáramos a comprar. Con lo cual, nosotros seguimos teniendo una serie de nombres en tecnología, pero ninguno de los nombres que salimos de tecnología del año pasado, hemos recomprado este año. Las caídas en tecnología deberían ser mucho más importantes de lo que han sido para poder comprar. De hecho, tengamos una cosa muy presente respecto al sector tecnológico. Los grandes avances tecnológicos que vienen y que se están implantando en las empresas y que se van a implantar muchos de ellos entre el año 2020 y 2025, a quien más favorecen ya no es las empresas tecnológicas, sino son a las empresas de carácter industrial, agrícola, etc., etc., que van a tener unas ganancias de productividad muy importantes, y aquí para adelante, solo por el mero hecho de implementar unos avances que ya están aquí tecnológicos. Luego, cuidado, porque una parte muy importante del progreso tecnológico futuro, quien lo va a notar más, van a ser empresas industriales. No, para mí los bonos ligados a la inflación no son una opción de ninguna forma. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Los bonos ligados a la inflación van aumentando su remuneración, si la inflación va aumentando. Pero la situación actual, esto ya pasó hace un año. Es decir, el gran año donde aumenta la inflación en el mundo, en los países desarrollados, es el año 2017. Luego, esta opción hubiera podido ser una buena opción, pero para hace dos años. La situación actual, ¿cuál es? La inflación ya está alta, ya está entre un 1,5% y el 2% en el mundo desarrollado. Luego, no se esperan más subidas de la inflación, solo hay que marginales. Lo que sí se espera es subidas de tipo, sin ya subidas de la inflación. Y está claro que si suben los tipos en subida de la inflación, la renta fija normal no es refugio, pero la renta fija y los bonos ligados a la inflación, tampoco. Con lo cual, no compraríamos de estos bonos hoy, ni en broma. Es un tema de hace un par de años, no actualmente. Bueno, esto es una cuestión muy curiosa. Hemos visto el primer trimestre del año, el IBEX 35 ha caído en cotización, ahora se está recuperando en estos días de abril, pero al final, en el primer trimestre, ha habido una gran divergencia, de la cual nos hemos aprovechado tanto como hemos podido, que es, la valoración del IBEX ha subido, de hecho, nuestra valoración del IBEX en la gestora ha pasado, la antigua valoración era de unos 13.500, y nos ha subido a 13.700, con lo cual hemos tenido una fase de aumento del valor intrínseco del IBEX, con una cotización, con una caída de cotizaciones en el primer trimestre. Bien, esta es una situación idílica para comprar. De hecho, lo que hemos estado haciendo en el primer trimestre es comprar masivamente las divergencias de valoración. Hay que aprovecharlas, y probablemente el primer trimestre del año 18 ha sido el gran trimestre donde ha habido la gran oportunidad de compra del año. O sea, ha sido el trimestre comprador. Nosotros hemos comprado, digamos, todo lo que nos ha sido posible. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Esta OPA, el primer precio que ofrece Atlantis, Atlantia, perdón, en la primera OPA, que es 16,5, el precio, claramente está por debajo del margen mínimo de valor de lo que pueda ser Avertis. ¿De acuerdo? El segundo precio, el ofertado por ACS primero y ahora ACS más Atlantia, de 18,78, es un precio cercano al correcto valor de Avertis, que está alrededor de 19,30. Con lo cual, ¿qué ocurre? Al final, el precio pagado estará alrededor de un 3% por debajo de lo que vale Avertis, pero en esta circunstancia, claramente, hay que ir a la OPA. ¿De acuerdo? Íbamos a la OPA. ¿Por qué? Evidentemente, si hubiera habido competencia en la OPA y no se hubieran juntado los frentes de Atlantia y de ACS, digamos, es decir, si no hubieran hecho un pacto, claramente habría habido una OPA a precios superiores, 19,5-20, ¿no? Pero lo que es evidente es que, dada que ha habido el acuerdo entre los dos OPA, si nos vamos ya a la óptica de la inversora, hay que ser realista. O sea, si a Avertis, de respecto al precio ofertado, le puede quedar un 3% respecto a su justo valor, tenemos que confrontar esto con un mercado bursátil que está muy barato todo él, con lo cual lo que tenemos que hacer es vender estas acciones e ir ya por empresas con mayor descuento. En otras palabras, si a Avertis no le hubieran hecho la OPA, Avertis probablemente estaría hoy cotizando a 14 euros, o sea, con mucha diferencia respecto a su valor, como está el resto de bolsa, ¿no? Con lo cual, ahora nosotros lo que hacemos es tomar el dinero e ir a comprar otras empresas que siguen cotizando con unos enormes descuentos, ¿no? Bueno, yo creo que con catalizador o sin catalizador, lo más importante es que Telefónica sigue valiendo mucho más de lo que cotiza. Ahora bien, buscando un catalizador, yo creo que probablemente el más importante está esta solución del tema inglés, ¿no? El hecho de que no hubiera solucionado el tema inglés hace un tiempo, cuando se pudo haber solucionado con una venta si hubiera sido aceptada, aquello habría sido muy bueno para Telefónica, y hoy es evidente que cualquier solución en este sentido es más importante, yo creo, que la propia deuda. Evidentemente, si hay una venda para recibir deuda, el mercado lo va a coger bien. Ahora, con catalizador o sin catalizador, Telefónica está muy barata. Vamos a ver, nosotros, el tema es el siguiente, una vez se produce la caída, el mercado hace máximos aproximadamente del año alrededor del día 25 de enero. A partir de ese momento tiene una caída muy rápida hasta el 9 de febrero. Cuando hay una caída, digamos, muy rápida, nosotros al final tenemos que valorar dos cosas. Primero, ¿qué posición tenemos que tomar al respecto? ¿Hay que comprar o no hay que comprar? Y segundo, ¿cuándo? Entonces, vamos por partes. La primera, ¿hay que comprar sí o no? Bien, teniendo en cuenta que el 80% de las caídas bursátiles que se producen, digamos, son lo que podemos denominar ruido, es decir, se recuperan muy rápidamente, la mayoría de ellas antes de medio año, es decir, esto quiere decir que si esta caída ha sido ruido, si el máximo fue el 25 de enero, quiere decir que antes del 25 de julio de este año, los mercados deberían haber recuperado los máximos del año. Bien, esto sí es ruido. Bien, al final nosotros la catalogamos como ruido. ¿Por qué? Porque las causas que se decían, la inicial fue la subida de tipos de interés, esto en ningún motivo puede ser, digamos, problemático para las bolsas, mientras los tipos de interés de largo plazo no se normalicen. Esto es, que llegue la rentabilidad del tipo del bono a 10 años a ser igual a la inflación más 2,5 puntos, es decir, hasta que no veamos un bono americano no al 2,8% actual en rentabilidad, sino alrededor del 4,5%, las subidas de los tipos van a coincidir con subidas de las bolsas, van en el mismo sentido. Las subidas de tipos solo van en sentido inverso la subida de bolsas a partir de que los tipos van denormales, o sea, denormalizados, de este 4,5% para adelante, pero no mientras tanto. Y eso, hablando de Estados Unidos, que es el mercado que tiene los tipos más altos al 2,8, no hablemos ya del 0,5% de rentabilidad a 10 años del bono alemán o del 1 y pico en el cual podamos estar nosotros y muchos mercados que están entre medio. Con lo cual, ¿cuál es el tema aquí? Si la causa no tiene fundamento, para nosotros el tema fue muy claro, hay que aprovechar la caída para comprar, y eso es lo que hemos hecho durante todos estos días. El segundo gran tema, ¿cuándo hay que comprar? Y esa segunda solución, es decir, una cosa es saber qué hay que comprar, la otra es cuándo, ¿no? Y ese segundo tema depende básicamente de un fenómeno que tenemos muy estudiado que es de la repercusión mediática de la caída. Es decir, la caída, que llega a un mínimo aproximadamente el día 9 de febrero, esa caída, hay que ver qué repercusión mediática tiene. ¿Por qué? Si tiene una repercusión mediática importante, suele haber después inversores particulares es que se asustan si la repercusión es importante, dan orden de vender, por ejemplo, sus fondos, y entonces se produce una segunda oleada de caídas. Bien, en este caso, la repercusión mediática fue baja. Nosotros tenemos una escala que midimos la repercusión mediática de medios no generalistas, o sea, no especialistas, y tenemos una escala del 1 al 9. Y en esta escala del 1 al 9 nos dio que la repercusión mediática esta vez fue de 3. ¿Qué quiere decir? Que es baja. Si es baja, quiere decir que no hay segunda oleada de ventas y que no hay ningún pánico posterior. Y esto hace que, al ser una escala 3 de 9, nuestra compra fue inmediata. Si la repercusión mediática hubiera sido importante, muy a menudo lo más conveniente es comprar al cabo de un par o incluso tres meses después de la primera caída. Pero si la repercusión mediática es baja, lo suyo es comprar inmediatamente. Nosotros compramos inmediatamente. Y de hecho, durante todo el trimestre nos ha seguido entrando dinero en los fondos de inversión y nuestra política ha sido hemos comprado a la que hemos dispuesto del dinero inmediatamente hemos comprado. Hemos comprado de todo, muchos valores. En España, por ejemplo, en valores defensivos hemos aprovechado para comprar en Agas, que a 26 euros estaba bien valorado, pero en cambio a 20, 21 euros que llegó estaba muy barato. Pero, por ejemplo, hemos comprado mucho Dufri, hemos comprado mucho Lafarge, hemos comprado, no sé, empresas como Bopac, o sea, hemos comprado muchas empresas. La denominación genérica de las empresas que hemos comprado ha sido, o bien, uno, o bien lo que podríamos denominar cíclicos tardíos, no hemos comprado cíclicos avanzados, estos los comprábamos hace tres años y ahora precisamente vendimos algunos en enero. Ahora estamos comprando o bien cíclicos tardíos o bien empresas defensivas y todas estas que he nombrado, digamos, entran dentro de una de las dos categorías y hemos comprado, por supuesto, estas y muchas más. Bueno, un tema así respecto a Norwegian, ¿de acuerdo? Es una empresa que nosotros teníamos en cartera, bueno, teníamos y tenemos, en cartera de dos fondos, básicamente del fondo turístico, el GBCK Esco 300 Places Worldwide y de nuestro fondo europeo, el GBCK Esco Europa, ¿no? Entonces, es muy curioso el caso Norwegian. Nosotros teníamos Norwegian y tenemos Norwegian en cartera porque sencillamente hemos considerado que es el intento de hacer una low cost de larga distancia el más serio que ha habido hasta el momento. Y es muy serio en el sentido de que hasta ahora, digamos, las líneas aéreas tradicionales habían perdido la batalla en vuelos de radio, de corto radio, ¿no? Dos, tres horas, pero en cambio, seguían manteniendo, siguen manteniendo una posición de dominio en larga distancia. Entonces, el intento de Norwegian que empieza a vender, digamos, que Norwegian hacía un low cost a nivel europeo, pero como low cost local europea, digamos, era la quinta, la sexta, la séptima, es decir, no tenía nada diferencial, ganaba dinero, siempre ha ganado dinero, pero no era diferencial. Ahora, ¿cuándo hace el intento de low cost? Y eso empieza a hacerlo a partir de octubre, noviembre del 16 y la primera gran campaña que lo hace es el año pasado, nos damos cuenta enseguida de que el intento es muy serio y compramos. Está claro que es una empresa con un nivel de riesgo porque está claro que el intento es muy serio, si no consigue, no hubiera conseguido el intento bien, pues hubiera podido caer fuertemente la acción y si lo hubiera conseguido, hubiera podido tener unas subidas muy fuertes, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bien, ya unos seis meses después de que empezara a tomar, a prestar los servicios low cost, vimos aquí que Iberia contraatacó con Level, o sea, Iberia se da cuenta de la importancia del fenómeno e intenta contraatacar, aunque en verano del año pasado incluso los aviones de Iberia no estaban ni pintados con la marca Level, iban con la marca Iberia aún. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido de que el ataque ha sido serio, ha atacado aquí, desde Barcelona, se ha atacado directamente a la larga distancia de vuelos de aquí a Estados Unidos tradicionales, de las grandes líneas aéreas americanas, luego, en Gatwick se ha atacado a British Airways y luego, muy importantemente, se ha atacado también del grupo IAGE a Erlingus, que Erlingus es la irlandesa tradicional, era la número uno hasta que entró Ryanair, y Erlingus, sus, digamos, sus mejores rutas donde ganan dinero, es precisamente de Irlanda a la costa este americana. Entonces, todo esto ha ocurrido, se ha presentado primero, pues IAGE presentó esta opción, la acción estaba cotezando a 170 coronas noruegas, es más, pocas semanas antes había hecho una colocación acelerada a 155 coronas noruegas, nosotros hemos estado comprando, 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 teníamos en el momento del anuncio un 4,9% del fondo 300 places invertido en Noruega y casi un 2% del fondo europeo invertido en Noruega. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, cuando ha ocurrido ha habido la, de repente sale el anuncio y IAGE anuncia la compra de un 4,6% de la compañía y la intención de hacer una OPA a la compañía de Noruega. Hay un primer momento en que la acción subió un 47%, llegó a 264 coronas noruegas, no hicimos nada, con posterioridad ha habido nuevas alzas y hemos hecho, hemos hecho pequeñas ventas selectivas, solo pequeñas ventas en los niveles 295 y hoy mismo en nivel 308. Pequeñas ventas. Mantenemos el grueso de la posición y hemos hecho pequeñas ventas. Es más, pocos días antes hicimos una presentación en la Cámara de Comercio de Girona y nos dijeron, bueno, voy a decir cuáles son 10 empresas más innovadoras del mundo y puse a Noruega. ¿Pero por qué puse a Noruega? Porque esto es innovación, no es inventar cómo se vuela, pero sí el intento de la larga distancia. Entonces, ¿qué impresión tenemos? Bueno, la impresión que tengo aquí es que muy probablemente, dado que el núcleo controla un 26-27%, más el fondo de pensiones noruego que tiene un 7-8%, al final es probable que esta OPA culmine, yo creo que IAG está en posición, debe hacerlo porque la amenaza a su negocio es muy grande e incluso yo creo que va a sobrepagar por hacerlo. Entonces, ¿cuál es la impresión que tengo? De momento, salvo unas pequeñas puntas que hemos vendido a precios, os digo, muy altos, mantenemos las posiciones, la gran mayoría de posiciones, ¿no es el día cuál? ¿Qué creo que va a ocurrir? Creo que, bueno, vamos a acabar, al final la OPA va a ver, creo que vamos a acabar vendiendo el resto, probablemente ganemos dinero con esta operación, pero, aunque ganemos dinero y aunque IAG lo pague caro, creo que quien va a hacer ahí el gran negocio es IAG, porque realmente esta es una empresa dicotómica, no valía los 600, si hacemos el cambio euro, o sea, si le salía, valía 600, entre 600 y 700 millones de euros al cambio de capitalización bursátil, si no le salía bien, era una empresa que se iba a 200 millones, ¿de acuerdo? de market cap, pero si le salía bien, era una empresa para ir en el futuro a 10.000 millones, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que, bien, va a ser una buena operación, hemos ganado dinero y creo que vamos a ganar aún más, pero la sensación queda en que, si Norwegian sale del aparato, perdemos una gran oportunidad de seguir o permanecer en una empresa que dentro de unos años hubiera podido valer muchísimo más de la valoración actual.